Pues el objetivo ya es empezar a mirar hacia adelante, trabajar todos los días para ganar cada domingo. No tiene ningún sentido hablar de otro objetivo el primer día, porque me parece una alcaldada, pero que ya dije en su día que el objetivo siempre tiene que ser mejor en lo anterior. Entonces, yo tengo que ser hoy mejor entrenador que ayer y un poquito peor que mañana. Y espero de mis jugadores exactamente lo mismo. Vender humo y hablar de títulos y de historias. Bueno, yo creo que es una afrentada que respetan lo más y más no sabiendo ni en qué grupo vamos a estar ni lo que puede pasar. Entonces al final vamos a trabajar, a hacer las cosas lo mejor posible y estamos aquí para mejorar lo anterior. Lo anterior fue cuarta, hay que intentar ser tercero, pero lo anterior fueron 66, tiene que ser 67 mínimo a la sustancia. Creo que si diría que está cerrada, si me decís algún equipo que tenga la plantilla cerrada, doy palmas con las orejas. No hay ningún equipo con la plantilla cerrada y nosotros somos uno más que no tenga la plantilla cerrada, porque la plantilla cerrada para la primera vuelta se cierra el 31 de agosto. Entonces a esa fecha, evidentemente, puede haber salidas, entradas, cambios, sin más, lo de todos los años. Yo creo que estamos bien, estamos bien como estamos y va a haber algo, algo más va a entrar, eso seguro. Independientemente de que no salga nadie, algo más va a entrar. Pero vamos, ya te digo que lo que tenemos es las orejas tiesas escuchando todo lo que nos sirva para mejorar. Pero a día de hoy, concretamente, yo no veo ninguna carencia en el equipo, porque nos hemos preocupado muy mucho de buscar gente polivalente, de porque puedan jugar en varias posiciones. Porque si mi idea es, en principio, que luego igual la cambio, de no tener 22, sino 20, porque al tener un filial tampoco es tan necesario tener 22, durante cuando hay 22 siempre es dos por puesto. Pero si tú tienes gente que te ocupa, no hace un puesto, como es el caso de determinados jugadores de esta plantilla, pues tampoco te hacen falta 22, ¿no? Incluso que este de 19, pues tiene dos chavales del filial que también te pueden aportar, ¿no? Un caso más, yo a día de hoy no puedo decir nada más, que Menudo está aquí y es jugador nuestro. Y no tengo ninguna otra noticia, lo que sea eso, nada. Ya te digo que, como os he dicho antes, que las puertas están abiertas, no en el caso de Menudo. En el de Miguel, en el de Iker, en el de Carlos Pouso, que mañana viene el jefe y me cambia. Es que es así, o sea, este tipo de cosas, ya sabes que no le den muchas cuentas. Sin más, Menudo, igual que los demás, uno más de los que está aquí, mientras este, si sale, no lo sé. Evidentemente, tiene un año de contrato, a mí no me gusta la gente que se le obliga por contrato a estar, y eso será cuestión. Si sucede y él no está contento o tiene una oferta de gol, va a sacar por caja, no tiene más historia. Esto es así. El jugador que tiene contrato y quiere salir, tiene que pasar por caja, porque cuando tú quieres sacar a alguno que tiene contrato, tienes que pagarle a él, ¿no? O sea, es lo que dice Carlos Pouso. Yo ahí no me meto. Ahí tengo un jefe que es Al Capone, Al Capone la viruta, y es el que se encarga de esas cosas. Yo, causas deportivas, sin más. Que no me... que me perdone Félix, ¿eh? No es Al Capone, es él que pone. Pero bueno, vamos a jugar, sobre todo con equipos de superior categoría, cinco equipos de superior categoría, porque me parece que es más oportuno, ¿no? Al llevar, competir a un nivel exageradamente superior al que vamos a competir luego en liga, ¿no? Alguno dirá, mejor cuenta unos inferiores para tener la iniciativa. La vamos a tener en la liga, casi seguro. Entonces prefiero trabajar en otros aspectos. Y sé que contra equipos superiores vas a tener menos la pelota, vas a correr más detrás de ellas, vas a estar en una tesitura diferente, porque seguramente los equipos que vamos a enfrentarnos no van a ser tan buenos como los que vamos a enfrentarnos en pretemporada, ¿no? Llevarles a una situación límite que nos va a venir bien a los anteriores y a los nuevos, ¿no? A que se vayan haciendo. No les voy a exigir demasiado a los jugadores en ese aspecto, porque tampoco yo voy a hacer lo posible dentro de mis posibilidades para ganar esos partidos, porque no voy a poner a los que considero mejores para ganar ese partido, porque es que me da igual. Entonces, lo que quiero es que todos se conozcan, que todos se junten, hacer una amalgama, hacer muchas probaturas, y el resultado, la verdad es que... Debo hacer la importancia de que alguno me diga, si al tener mejor resultado vas a tener más socios. Pues tal vez sí, pero yo tengo que pensar a más largo plazo. No. 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 No.